y estamos vamos a hacer las fotos de portada de vea con mi esposo con mi hija aquí arreglando los requisitos de mi hija era que todo estuviera lo más igual posible entonces vamos a ver si pero igual bueno aquí es igual no ya no necesita nada pero está contenta vamos a ver cómo quedan muy bueno en compañía de mi hija mi esposa qué más pide bueno pues adri que te pareció que te pareció que estamos haciendo las fotos para la revista vea a mí me gustó mucho la verdad la locación maravilloso un súper equipo estamos seguros que la portada va a ser muy linda las fotos van a ser hermosas nuestra hija alana salen las fotos no ha salido mucho en fotos pero se portó divina y la van a ver como posa muchísimas gracias a todo el equipo todo el equipo de producción siempre un gusto trabajar con el equipo de la revista de gracias de corazón ahí nos vemos chao